Bueno, ahora sí, buenos días Como... no, no, después de que terminé de grabar, nada más este Me di un pequeño detalle de saber Que sí se puede hacer decoración, pero es difícil de hacerlo Porque no las puedes agarrar a los objetos Pero soltarlos, sí En la opción de Y, hasta aquí arriba Solta ese objeto Entonces con esto puedes hacer la decoración Que lo mínimo puedes hacer O por ejemplo, pues ahí te van a ver un pequeño cambio Con lo que ya estaban los objetos anteriores Ya le había escuchado eso antes Le he puesto piezas para que se vea un poquito más vivo Unas cuantas armas que habíamos recuperado Esto repose además Seguiría recolectando unas cuantas cosas más para llegar aquí Para optimizar el flow Bien Lo que le voy a poner aquí Es esto Ahí está Por lo menos unas cuantas cervezas ahí Ya está ahí Creo que nada más eso es lo que he puesto No he puesto más Laura, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora He recibido una transmisión de Roseway, de un Dr. Shaw, comenzando la playa ahora. ¿Qué? Oh, ¿está esto? Oh, está en ahora mismo. Oh, ¡bast! Hola. Estoy tratando de llegar al capítulo de los novenos. Voy a mantener esto corto, hasta que se acerque. Por favor, regresa a Roseway como pronto que puedas. Tengo un item de gran valor que te interesa. Ahora, ¿cómo se acerque? ¿Cómo se acerque esta cosa cortada? Los ingenieros nunca los abuelan estos togles claramente. ¿Es eso que...? La transmisión está terminada, Capitán. Adiós. Gracias. Gracias por la transmisión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 A la madre I'm ready for this A la madre 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 Oh shit Shit This is not loot 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 This is not loot